Una mujer identificada como Lucrecia de 56 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en el municipio de San Luis de Olocholco, en el estalo de Tlaxcala. La víctima presuntamente perdió la vida a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono, pues encontró un anafre en uso en la vivienda. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Axola del Monte, sobre la avenida oriental de la tercera sección, luego de que familiares realizaran un llamado al número de emergencias 911 para solicitar ayuda. Se registró un aparatoso accidente entre una camioneta particular y un camión de pasajeros. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tlaxcoapan, a la altura del entronque a Libramiento a Tlaxcala. De acuerdo con los reportes, en el lugar del accidente al menos cinco personas resultaron lesionadas. Al punto, arribaron elementos de seguridad para banderar la zona, en tanto paramédicos brindaron la atención prohospitalaria a los lesionados. Tras un reporte al número de emergencias 911, luego de que se activara una alarma de robo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Apetatitlán, en Tlaxcala, lograron la detención de Eric. Esto cuando el sujeto salía con mercancía de un comercio ubicado sobre el corredor gastronómico la madrugada de lunes. Tras la detención, el afectado acudió a presentar la denuncia correspondiente y señaló como responsable de robo a su negocio, a Eric. Fueron revisadas las cámaras de videovigilancia instaladas en su establecimiento y el imputado fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tlaxcala registró 60 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 8 de enero de 2023. Con corte a esta fecha suman 56.754 casos positivos, 87.487 negativos, 48.999 recuperados, 2.953 defunciones y 2.584 casos sospechosos. Informo Paranoti 13, Montserrat Navedo.